Con su permiso, presidente. Compañeros, compañeros, buenas tardes. En 1975, Michel Foucault decía en la entrevista con Ferdinando Dociana que tenemos vergüenza de nuestras prisiones. Esta frase y esta reflexión creo que aplica perfectamente a algunos de los centros penitenciarios de nuestro país. Algunos de estos centros, y lo vemos reiteradamente en las noticias, tienen problemas de autogobierno, otros tienen problemas de evasiones, otros tienen problemas de la vida interna, otros tienen, recientemente nos enteramos que hasta manifestaciones, ya no son motines, ahora son meetings dentro de los Cerezos. Pero lo importante de esto es que las prisiones, y México no es la excepción, muestran una de las peores caras de las comunidades, una de las peores caras de la sociedad. Les decía que estas noticias, si nos remitimos únicamente a la última semana, podemos percatarnos perfectamente que lo que es un patrón ya reiterado de problemas y conflictos dentro del sistema penitenciario en nuestro país, especialmente ubicado en algunos de los centros que reflejan las peores calificaciones y las peores evaluaciones dentro del diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria que emite cada año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este diagnóstico tiene, bueno, es un diagnóstico que evalúa a los centros de reclusión del país bajo una perspectiva integral, señalando un conjunto de indicadores que permiten dar cuenta de las principales deficiencias, así como de los principales logros que hay dentro de cada uno de los centros de reclusión. Asimismo, detecta diversas oportunidades que con algunas políticas públicas y algunas acciones concretas pueden dar un mejor sistema de reinserción. Les decía que este diagnóstico, la semana pasada también escuchamos aquí en la correspondencia que llegó la última versión aquí al Congreso de la Unión, lo que les pudiera decir es que esta tiene un ranking y en este ranking vemos que los estados que están en los mejores lugares lo han estado en los últimos años, los estados que están en los lugares intermedios lo han estado de la misma manera en los últimos ejercicios y los que ocupan los últimos lugares lo han estado también en las últimas ediciones. Esto es lo que refleja, y si vemos el contenido de dichas observaciones, que cada una de estas observaciones es reiterada, lo que se observa un año se observa de la manera permanente en los períodos subsecuentes. Esto implica sencillamente qué no se está tomando en cuenta el diagnóstico, que los estados y las autoridades penitenciarias están dejando de lado la oportunidad de una mejora permanente y una mejora específica en cada uno de estos rubros. Sin embargo, quienes estamos presentando esta iniciativa hemos detectado con bastante preocupación que los señalamientos y las observaciones que formula cada año la CNDH en el diagnóstico son raramente atendidos y que las deficiencias y las calificaciones, en su mayoría reprobatorias, siguen persistiendo a lo largo de los años, lo cual refleja que las observaciones no son atendidas por las autoridades penitenciarias o son atendidas de manera parcial. En este sentido, la propuesta de reforma que presentamos busca dar mayor fuerza al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, al mismo tiempo que generaremos con esto mejoras en la implementación de estas observaciones. Para lograr lo anterior, proponemos una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de establecer una obligación a cargo de las autoridades penitenciarias y las demás autoridades relativas con la implementación, para hacer un programa de cumplimiento y atención al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria emitido por la CNDH. Con lo anterior, garantizaremos la implementación de estas medidas y diversas políticas públicas para atender las evaluaciones contenidas en dicho diagnóstico, para erradicar las malas condiciones de estancia e internamiento en las que se han evidenciado no sólo un problema de seguridad y de estancia, sino también violaciones a los derechos humanos de los internos. Igualmente, se plantea incluir una atribución adicional para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para evaluar no sólo la situación de los centros, sino el programa que para corregir estas observaciones se realicen en el Juan Año. Hacerlas de esta manera corresponsables en el desarrollo y el cumplimiento de las observaciones. Por lo expuesto, quienes suscribimos la presente iniciativa, estamos convencidos de que si la autoridad penitenciaria da cumplimiento cabal a las evaluaciones y a las observaciones realizadas por la CNDH en el diagnóstico de supervisión penitenciaria, dicha situación se reflejará en una mejora sustancial del sistema penitenciario, así como en la prevención de acontecimientos lamentables como los que hemos visto en distintos lugares de nuestro país. Así, la CNDH ha emitido señales claras de una ruta para mejorar el sistema penitenciario del país. Creemos que con esta propuesta vamos a obligar a las autoridades responsables del sistema penitenciario a que lleven este diagnóstico a constituirse en una mejora del sistema. Muchas gracias por sus atenciones. ¿Cuánto, presidente? Gracias, diputado Luna. Gracias, diputado Luna. ¿Cuánto, presidente? ¿Cuánto, presidente? ¿Cuánto, presidente? ¿Cuánto, presidente? ¿Cuánto, presidente? ¿Cuánto, presidente? CC por Antarctica Films Argentina